¿Qué es el bloqueo de las instituciones en Andalucía? Es verdad que hay muchas cosas todavía que tenemos que mejorar, pero nadie puede negar que estamos mejor que al inicio de la legislatura. Y en Linares también hay muchas cosas que mejorar y agilizar, pero nadie puede negar que los socialistas y las socialistas hemos estado siempre con Linares, en los momentos duros y en los momentos maduros. Hay quienes se empeñan en esta campaña en desviar la atención de lo que es verdaderamente importante y se empeñan en decir que por qué no viene Susana Díaz. Y claro, la clave no está en visitar, la clave está en ver qué políticas se hacen en el territorio, en ver qué derechos se blindan, en ver los derechos que se amplían. Y Susana Díaz claro que está en Linares. Susana Díaz está en el campus universitario y en esos más de mil universitarios de Linares que pagan 7 euros por la matrícula de un curso completo. Susana Díaz está en el ramal de Badoyano y en esa próxima conexión de ese ramal con la vía Cádiz-Madrid. Susana Díaz está en Cástulo y en esa puesta tan bestial que hemos hecho en esta ciudad porque uno de sus sectores productivos, el turismo, despegue. Susana Díaz está en ese centro comercial abierto que vivimos los que estamos en la comarca y a los que venimos a comprar y ahora en fecha navideña vamos a ver lleno. Susana Díaz está en todos los planes de empleo que se han desarrollado en esta ciudad donde hemos tenido especial dedicación a los jóvenes de Linares. Susana Díaz está también en esa puesta por la gastronomía que se ha hecho en esta ciudad con cocineros como el Truji o cocineros como Juanpa de los sentidos del Canela en Rama. Susana Díaz está en ese centro de formación que va a abordar 14 acciones formativas y que empieza en diciembre con especial incidencia en los jóvenes y en los desempleados. Susana Díaz claro que está en Linares. La pregunta que habría que hacerse es cómo es posible que haya gente que haya estado en Linares durante mucho tiempo y le haya hecho tanto daño a Linares. Otro, que vienen a Linares 15 días antes de las elecciones porque lo único que le preocupa de Linares es el voto. Otro, que hace escasamente cuatro meses estaban en el gobierno de España y que han tenido la oportunidad de poner en práctica todo aquello, todas aquellas recetas que ahora nos dan para Linares. Aquellos que han estado siete años y le han negado un plan de empleo a esta ciudad. Aquellos que han minado y destrozado los fondos de reindustrialización de la nacional cuarta, entre ellos para Linares. Aquellos que han aislado a esta ciudad y a esta provincia desde el punto de vista ferroviario y no han apostado en absoluto por el corredor central, que es fundamental para desarrollar centros logísticos. Esa gente que viene ahora a contarle a Linares lo preocupada que está por Linares no tiene ninguna credibilidad y yo por eso le voy a pedir a la gente, a los vecinos y a las vecinas de Linares que voten al Partido Socialista porque saben que hemos tenido aciertos y habremos tenido también errores, pero saben que cuando Linares ha necesitado o ha tenido una dificultad, los que hemos estado aquí siempre hemos sido los socialistas y los que vamos a seguir estando a partir del día 2 vamos a ser los socialistas. Y además porque hay que aprovechar algo. Tenemos sintonía con un gobierno socialista en España de Pedro Sánchez. Hay una diputación provincial socialista y tiene que haber un gobierno en Andalucía también socialista para que entre todos podamos levantar Linares. Aquellos que venden humo y aquellos que venden ruina se tienen que ir de Linares porque lo que están haciendo es hacerle un flaco favor a esta ciudad, poniéndola de zona cero o de zona catastrófica. ¿A quién vamos a traer si todo lo que se habla de Linares es malo? Los socialistas hemos hecho una campaña en positivo porque Linares tiene muchísimas capacidades y tiene sobre todo algo que es inmediable, que es la gente que tiene Linares, la fuerza y la valentía que tiene la gente de Linares. Así que yo les pido que el domingo vayan a votar y además lo hagan al Partido Socialista porque la estabilidad y la seguridad que necesita esta tierra no nos la van a dar aquellos que solo quieren bloquearla y porque todos, todos saben que el Partido Socialista va a ganar estas elecciones. Solamente necesitamos ganarlo bien para poder seguir por la senda de progreso que hemos comenzado. Gracias.